para convertir cualquier ángulo sexagesimal a radian utilizamos esta fórmula colocamos acá r de radianes en la parte de arriba va s que en este caso es 310 al costado multiplicando por el pi y en la parte de abajo como dice la fórmula 180 ahora simplificar como el número de arriba 310 y el de abajo 180 terminan en 0 volamos esos dos ceros del final ahora quedó 31 sobre 18 como no se puede simplificar entonces termina ahí la respuesta final sería 31 pi sobre 18 listo ya lo convertimos a radianes